En el campo ya nacido, soy una chica natural Al ritmo de la cumbia dejo mi alma bailar Con una sonrisa en los labios, el amor en mi mirar Dejo que el viento me lleve, sin preocuparme de nada más Suelto mi melena al viento, muevo mis pies sin cesar Con los colores de la tierra, mi cuerpo quiero adornar Soy libre como un pájaro, sin jaulas que me atan La cumbia español me envuelve y me hace volar sin parar La cumbia es mi día de escape, mi esencia y mi libertad En cada paso y movimiento encuentro mi libertad Soy una chica natural, orgullosa de mi identidad No necesito cosas superficiales para poder brillar ¡Gracias!